¡Hola a todos! Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy estoy casi a punto de terminar de maquillarme y es porque lo que me falta por maquillarme os lo quiero enseñar. Hace poquito me compré en Sephora la máscara de pestañas Better Than Sex versión waterproof y el Melt Off que es para retirar esta máscara. Así que lo que voy a hacer es aplicarme la máscara, contaros mis impresiones, qué diferencia noto con la otra, con la Better Than Sex normal y ver un poquito pues eso, cómo la siento y si me gusta más o menos que la otra o qué. El precio es exactamente el mismo para las dos y se supone que la única diferencia es eso, que esta es waterproof y la otra no. En cuanto a las características y tal, sí que hay una diferencia entre ellas y ya la he oído a más de una persona y es que tanto esta como cualquier otro tipo de máscara waterproof que podéis compraros van a mantener vuestras pestañas más rizadas que si no lo es. Así que eso es un dato a tener en cuenta, si tenéis las pestañas muy lacias y tal, quizás os venga mejor compraros esta máscara que la otra. Empezando por el packaging, me encanta. No sé si podéis ver ahí que está todo lleno de relieve como de gotitas de lluvia. La verdad es que el packaging es genial, el cepillito es igual que el de la otra. Ahí lo podéis ver, es gordito al principio y al final y en el medio se estrecha un poquito. Así que nada, directamente y sin entretenerme nada, voy a pasar a aplicarme la máscara de pestañas y ahora os cuento. A ver si puedo aplicármela sin salirme del plano. Una cosa que os puedo decir es que pesa, o sea, lo que es el mango pesa. Estoy acostumbrada a usar la Better Dancex pequeñita y no pesa, pero esta pesa lo suyo, así que hay que tener cuidado para no mancharse, que es bastante fácil. Bueno, así es como se vería un ojo con la máscara y el otro sin ella. Como podéis ver, la diferencia es abismal, es que me lo estoy viendo yo en la pantalla y tela la diferencia que hay entre un ojo y el otro. Las deja muy negras, las deja muy bien cubiertas. Y personalmente me gustaría que las dejase un pelín más separadas, pero bueno, eso con paciencia se puede conseguir. Como veis, es cuestión de insistir un poquito y ya pues lo tenéis. Así que voy a aplicarme máscara de pestañas en las pestañas inferiores y en el otro ojo y ahora vuelvo. Bueno, pues aquí están ya los dos ojos con la máscara de pestañas. Voy a hacer un zoom. Así es como se ven. A mí me encanta, deja unos pestañones enormes. Y los deja muy negros, muy... muy. Me estoy mirando en el espejo y creo que me gusta más como ha quedado este ojo por el tema de que tengo mejor las pestañas en ese ojo. En este las tengo como un poco más caídas. Y como nunca uso rizador, pues esto es lo que pasa, pero bueno, creo que aquí se puede ver bastante bien la diferencia de la que hablo. Y bueno, voy a quitar el zoom. Así que nada, lo único que os tengo que decir de esta máscara de pestañas es que por el momento me encanta. En cuanto a duración y eso no lo voy a probar porque ya sé cómo funciona la normal. Así que nada, voy a seguir grabando vídeos y cuando termine voy a volver aquí a probar el mentof. Que para vosotros eran unos pocos segunditos, pero para mí habrá pasado un buen rato. Así que nos vemos ahora. Bueno, pues después de grabar el resto de vídeos que tenía planeados para hoy, ya puedo proceder a desmaquillarme. Y para ello he traído algodones sin más, no están mojados en nada. Y el mentof del que os hablaba antes. Pues nada, como os decía, este producto es un removedor de máscara de pestañas, waterproof, obviamente. Y básicamente las instrucciones son que utilices el cepillito en las pestañas desde la base hasta la punta. Que lo dejes actuar más o menos unos 60 segundos para permitir que el producto penetre bien en la máscara de pestañas y lo puedas retirar. Y después simplemente que con una toallita o lo que sea, pues te lo remuevas. Prepararos para verme en modo panda, seguramente cuando yo haga así y me quito toda la máscara de pestañas se me va a ir por toda la cara. Eso incluido la sombra, que también se me irá por toda la cara. Y demás productos que llevo en el rostro, así que no os perdéis. Voy a hacer un zoom y me voy a aplicar esto, que como veis viene en formato máscara de pestañas, al igual que el otro. Bueno, pues ya estoy aquí con el zoom hecho. Lo que voy a hacer ahora es abrir el producto, que como veis es así. Viéndolo en vídeos pensé que tenía pelillos, pero no. Así que voy a irlo utilizando. No sé muy bien cuánta cantidad debería utilizar, así que voy a darle un par de pasadas. Voy a aplicar también un poquito en las pestañas inferiores. Y ahora son las 7.59, así que voy a esperar un minutillo y a ver qué pasa. Bueno, pues ya ha pasado un minuto y lo que sí que veo es que las pestañas se han como apelmazado. No sé si podéis verlo, que están como hechas grupitos. Así que vamos a ver qué ocurre. Sí. Bueno, obviamente estoy en modo panda, sí. Pero, como podéis ver, vamos, para ser una máscara de pestañas waterproof, se está yendo muy muy bien. Obviamente, luego habría que utilizar un tónico y demás. De hecho, voy a ir a por él para retirarme mi ojo de panda y vengo ahora. Ya estoy aquí y lo que voy a hacer va a ser utilizar esta agua micelar de la que ya os hablé y que me encanta, por cierto. Y voy a echar un poquito en el algodón que estaba usando. Y retirarme de la zona de la ojera y de encima del párpado lo que me ha quedado. Bueno, pues más o menos así es como queda. Aún quedan restos, sobre todo en las pestañas inferiores, que fue donde no quise meter mucho el pincel. Pero en las superiores está bastante bien. Habría que insistir y dar una segunda capa. Pero se va bastante bien. Mejor de lo que me esperaba, de hecho. Y bueno, es bastante fácil de remover lo que es lo gordo. Y luego ya podemos continuar con nuestro desmaquillante habitual. Iba a utilizar el Melt Off en los dos ojos, pero he decidido que no. Voy a utilizar el agua micelar de Garnier en el otro ojo. Voy a coger un algodón limpio. Y lo mismo, voy a volver a agitar esto. Que por cierto, se separa súper rapidísimo los componentes que trae. Se separan súper rápido. Voy a echar en el algodoncillo. Y lo que voy a hacer va a ser lo que hago siempre. Me lo aplico encima del ojo. Y empiezo como a dar un pequeño masaje sin frotar. Solo un pequeño masaje. Y así durante unos segundos. Y cuando ha pasado unos segundos, pues por ejemplo, ya arrastro. Y así es como queda. También me queda ojo de panda. Y retiro de la parte de abajo y de la de arriba. Y así es como habría quedado. Voy a mirarme al espejo un momento. Definitivamente me ha quedado mucha más máscara de pestañas en este ojo que en este. O sea que desmaquilla mejor el melt off. Aunque esto también lo hace bien. Como veis, acabo de apretar hacia arriba y me he manchado aquí. Cuando aquí apreté hacia arriba, aquí tengo nada, una mínima sombra de los restos que me quedan. Pero súper poco y aquí me he manchado bastante más. Así que... Mi veredicto antes de irme a quitar todo esto de la cara. Es que esto funciona muy bien. Quita la máscara de pestañas muy rápido y bastante bien. Voy a quitar el cenizico hablando. Os decía que esto funciona muy bien, pero que no sé hasta qué punto es necesario. Al fin y al cabo, con un agua bicelar de este estilo, o que sea bifásico, que tenga algo de aceite para poder retirar la máscara de pestañas, vais a poder retirarla igual de bien. O quizás utilicéis uno o dos algodones más, o lo que sea, pero lo vais a poder retirar y no os vais a arrancar pestañas ni con esto, ni con esto. El caso es ya en vuestra comodidad, en la facilidad que tengáis, pues bueno, os aplicáis, vais a hacer otra cosa, venís, os lo quitáis y ya está. Prácticamente ya estaría. Y con este pues hay que estar ahí un poco más y demás. Es cuestión de comodidad, yo creo. ¿Qué pasa? Que esto, por ejemplo, vale 4 euros y esto juraría que vale 17. Lo buscaré y lo dejaré por algún lado. Pero creo que vale 17, cerca de 18. Aunque yo lo compré con descuento, pero bueno, el precio original es eso. Entonces, ¿es necesario? Yo diría que no. ¿Es útil? Sí, es útil. ¿Es bueno? Sí, bastante. Pero yo creo que cuando se me gaste, simplemente lo que haré será rellenarlo con otro aceite, cualquiera. Porque ya sabéis que para desmaquillar vale cualquier aceite. Y entonces, creo que lo voy a hacer así, simplemente rellenaré el botecito con otro tipo de aceite, pues de argan o de cualquier aceite líquido que podáis encontrar. Que a la vez que va a desmaquillar las pestañas, pues va a nutrirlas y a fortalecerlas. Así que creo que esto, a mí personalmente me conviene para eso, para utilizarlo hasta que se gaste y una vez que se gaste, rellenarlo en vez de tirarlo. Y pues poco más me queda por deciros. La verdad es que estoy bastante contenta, tanto con la máscara de pestañas como con el melt off. Me han gustado mucho ambos productos y al principio quería este, lo quería sobre todas las cosas. Porque me suelen llorar mucho los ojos, especialmente cuando hay polen y demás. Entonces, esto me viene muy bien. Y esto me lo compré por capricho, lo reconozco, lo vi y lo quise. Y no me arrepiento de comprarlo, pero creo que no es necesario tenerlo sí o sí en vuestro neceser. Esto, pues ya puede ser más necesario. Esta creo que es la tercera máscara de pestañas waterproof que pruebo. Y es sin duda la que más me ha gustado. Y, ah, una cosa que debo comentaros respecto a esta máscara de pestañas es que cuando la vayáis a utilizar, yo la he probado también en esta, pero por la que lo sabía es por la anterior. Antes de utilizarla, abridla, volverla, o sea, hacéis esto. Y la dejáis así unos días, cerrada. La dejáis así unos días. Esto es porque una vez que la abrís y entra el aire en el producto por primera vez, se espesa un poquito. Sé de gente a la que esta máscara de pestañas, bueno, esta no, la versión normal, no le gustaba por eso. Porque la anotaban una fórmula muy líquida, muy... muy extraña para las pestañas. Y descubrieron, pues, que era de eso. De utilizarla nada más abrida. Entonces, como no te gusta, no la vuelves a usar. Y no te das cuenta de que esa fórmula ya se ha espesado y ya se ve de otra manera en las pestañas. Así que nada, después de este rollazo teórico, yo me despido. Bueno, vuelvo a ser yo, ya había terminado de grabar el vídeo del melt-off y de la... Ya había terminado de grabar el vídeo de estas dos cositas. Y nada más terminar, me he mirado al espejo y me he dado cuenta de una cosa muy importante que hay que tener en cuenta y que hace que este producto vaya a ser automáticamente descartado de mi neceser. Y os lo voy a enseñar ahora. Bueno, como podéis ver, se me ha puesto el ojo súper rojo. No sé si se puede apreciar en cámara, al igual que lo estoy viendo yo, pero desde la mitad del ojo para abajo está todo rojo. Además, es que me ha empezado a escocer y por eso me he mirado. Y lo que os digo, está rojísimo, pero mucho. Y en el otro no me ha pasado nada. Así que asumo que es por este producto. Y estaba bastante contenta antes de ver esto, pero no. Ya no. Como veis, pues eso. Me he dejado el ojo bastante mal. Así que ya no os recomiendo que compréis esto. Yo no sé si puedo haberme lo metido en el ojo o algo así. No lo sé, pero en ningún momento he notado un escozor directo de oh, Dios mío, me lo he metido en el ojo, como pasa cuando te metes la máscara de pestañas o lo que sea. Pero lo que sí sé es que esta rojez no es normal. No me duele, no nada, pero sí que noto así como un poco de molestia, sobre todo pues en esta parte de abajo que es donde más rojo lo tengo. Noto molestia. No sé si le daré otra oportunidad solo en las pestañas de arriba o si directamente lo tiraré o si lo vaciaré y lo llenaré de un aceite que sepa que no me hace daño, como es el aceite de almendras. Así que nada, no quería daros una mala noticia en este vídeo, pero no sabía muy bien. O sea, no quería dejaros sin deciros esto porque al igual que me ha pasado a mí, le puede pasar a otra persona. No quiere decir que le vaya a pasar a todo el mundo, de hecho he visto utilizar a otras chicas este producto y no les ha ido mal, les ha ido bien. Pero a mí personalmente me ha provocado esto y os lo tenía que contar. Así que nada, me vuelvo a despedir porque mi otra despedida del otro vídeo era más alegre. Así que nada, os cuento que le deis like a este vídeo si os ha gustado, aunque sea por mi ojito triste y ojeroso. Y dejadme en los comentarios si habéis probado esto, si os ha pasado lo mismo que a mí o si conocéis a alguien que le haya pasado o si sabéis por qué me ha pasado esto, quizás por eso si te entra en el ojo pasa eso o no lo sé. Pero bueno, si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, también suscribíos al canal en el botoncito de por aquí. Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!